Música El 13 paraba y no me di ni cuenta El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta No encuentro la forma de parecerme a otra multitud No vuelvas más, a cambiar de sitio cada pieza A enamorar sin avisar No vuelvas más, a reinventar el rumbo de las cosas Y si me canso de esperar Y mira yo solo al baile, porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades Que vaya bien por esta vez Y vas a ver, te digo hasta luego riendo Tus pasos en falso, me miras de lado Hoy ya no me pienso quedar El miedo, el fin quien te ha dejado ciego Ha sido tu debilidad quien me deja escapar El 13 paraba y no me di ni cuenta El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta No encuentro la forma de parecerme a otra multitud No vuelvas más, a cambiar de sitio cada pieza A enamorar sin avisar No vuelvas más, a reinventar el rumbo de las cosas Y si me canso de esperar Y mira yo solo al baile, porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades Que vaya bien por esta vez Y vas a ver No vuelvas más, a cambiar de sitio cada pieza A enamorar sin avisar No vuelvas más, a reinventar el rumbo de las cosas Y si me canso de esperar Y mira yo solo al baile, porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades Que vaya bien por esta vez Y vas a ver Te digo hasta luego riendo